Feliz, fíjate que en febrero voy a dar una gran noticia, estoy contenta, estoy agradecida con el público, han sido shows impactantemente fuertes, con todo y cirugías, pero fíjate que me siento bien, estoy contenta de poder sacar todo lo que no es mío de mi cuerpo y agradecida, o sea, feliz. Fíjate que gracias a Dios bien, el otro día conmigo con ella, jugamos ahí, dominó y me ganó, la veo bien también, más tranquila, me gusta que está más cuidadita, porque ya está grande y de repente no es lo mismo. Pues papi bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dicen, pero él es quien es y claro, mira la verdad siempre es la verdad y yo creo que a veces transcriversan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante. En mi casa nunca pasó nada, fue una piñata, todos estábamos ahí y te voy a decir una cosa, el que lo ve mal es porque está enfermo ya, pero yo estoy tranquila, gracias a todos por venir, los quiero un chingo.